Amigos que tal, sean bienvenidos a un nuevo video más de Meryl y Salvinas Bueno pues, aquí estamos en Nueva Concepción, como pueden observar Estamos en Nueva Concepción, aquí tenemos a Doña Mayra que está comprando una subvertura Hola, buenos días, pues acá estamos nuevamente en otro video más Y pues le damos gracias a Dios, va por un día más que Dios nos permitió estar acá con vida Y pues, el día de hoy estamos acá, verdad, en la Nueva Vine a comprarnos mis verduras, va, y pues, sí, unas verduras para mi mamá Y pues, para el día de mañana, verdad, mañana le voy a hacer un almuerzo a Elisa Y para mañana se va a hacer un almuerzo, un asado, y pues vine a comprar lo que son las verduras Sí, pues, pues ya estamos acá, mi hermano nos acompañó a comprar el día de hoy Solo que se quedó en asombro porque, bueno, él es nuestro conductor, banquetea en su motil, ahí, casi carcacha, dijo, pero ahí venimos Sí, ahí venimos, pues gracias a Dios ya estamos acá Y venimos a hacer las compras el día de hoy, como pueden ver, estamos acá Sí, como pueden ver, ahí hay rábanos, tomates, vaca, aguacate ¿Qué son? ¿Aqueos? ¿Cuáles? ¿Aqueos? 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 Esta se llama, este, berenjenas ¿Y eso qué es fruta? Berenjenas ¿Son frutas? No, eso se come, se hacen en comida Ah, bueno, es que yo nunca lo había visto, pensé que era alguna fruta Berenjenas Acámonos, miren Y aquí va a comprar cebolla Sí, vamos a comprar cebolla Como pueden ver, amigos, acá estamos comprando, va, todo lo que es de la semana también, va, porque dicen Acá ustedes bien saben, bueno, al menos yo tengo que comprar todo lo que me va a hacer en la casa y ahí ya no puedo salir Por eso estoy acá, va, comprando todo lo de la semana Y pues, ah, y me quité un poco la mascarilla, porque qué calor ustedes, la verdad, no se aguanta Sí, mucho calor Yo siento que me ahogo con eso Sí Entonces aquí ya estamos Vamos a comprar lo que es zanahoria Vamos a comprar chile jalapeno, porque vamos a hacer un escabeche, vamos a llevar un repollo Y acá están Les invito a que vean este video, ¿verdad? Y esperando que les guste Sí, ahí no se pierdan más después, les vamos a mostrar lo demás Bueno, pues aquí está bien doña Mayra si compra unas perejenas Sí, eso estoy viendo que, bueno, a mí me gustan esas, saben cómo se comen forradas Y pues se pueden comer en otra comida, ¿verdad? Así, así hablando en serio, yo nunca oído ¿Y esto las había visto? No, yo sí las he cocinado Nunca las había visto Y nunca las había comido Nunca las he comido Son bien bonitas Es que yo pensé que era una fruta Yo le voy a decir, ah Estas se comen forradas o cocidas Muchas gracias Amigos, como pueden ver Aquí ya terminamos de comprar las torturas Y aquí terminamos ya sólo las torturas Ya hay que comprar otras bolsitas Si no se hacen falta Aquí ya terminamos de comprar todas las torturas Aquí están Aquí es tomate, cebolla, papa Es un lugar muy hermoso, por lo que queda un poco confiado es que nos queda un poco lejos. Sí, de verdad que sí nos queda un poco lejos porque no tenemos en qué transportarnos, pero que aquí cuesta mucho, porque así ir, como les gusta el garapotrán, ¿cómo se llama esto? Cuando hay viajes en camionetas, como siempre, también no viene el bus. Sí, cuesta mucho, el pasaje de allá para acá está como 20 quetzales, cuesta mucho. Aquí vamos haciendo el recorrido del sitio, mucha linda Guatemala. Vamos llegando. ¿Para qué? Bueno amigos, como pueden ver, aquí va doña Mayra a comprar unas longanizas, doña Mayra. Sí. Sí. Porque vamos en camino. Miren qué hermosos zapatos. Sí. Son bien bonitas. Para un detalle. Para el novio, para la novia, yo para el novio, yo para la novia. Sí. Ah sí. ¿Dónde? ¿Dónde queda para la venta de longanizas? Bueno amigos, como pueden ver, aquí tenemos a doña Mayra allá comprando lo que es las longanizas. Aquí estamos comprando las longanizas. Melizas para llevarlas para la casa. Sí. 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 ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Mira bien. Rica. No se ve. Está rica. Está rica. Está rica. Está rica. Muy sabrosa. Mmm. Bueno. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, aquí tiene. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, sinceramente, Lucia, gracias. Siempre lo molestamos. ¡Gracias! ¡Nos vayos! algo más no se les diga algo más también el cilantro ¿dónde? allá el cilantro tiene otro pero está bien fresco hay más cilindro los cazales de cilantro por favor vengase 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 si bueno amigos pues estamos haciendo las cantras como ven y pues gracias a Dios por estar acá y pues la verdad nos sentimos muy felices por estar haciendo este video y esperamos que les vaya a gustar ¿verdad amigos? y pues que Dios nos los bendiga a todos suscriptores lindos que nos están viendo y pues les agradecemos mucho por estar siempre viendo nuestros videos bendiciones para ustedes donde quiera que nos vayan a ver muchísimas gracias les agradecemos mucho ¿verdad? por este lindo apoyo que nos están brindando a través de nuestro canal y yo estoy muy agradecida también con ustedes ¿verdad? por estar viendo ¿verdad? estos hermosos videos que nosotros hacemos y pues esas lindas personas que nos están apoyando les agradecemos mucho y de corazón un cordial saludo y un abrazo muy fuerte para todas esas personas lindas que nos ven y pues les agradecemos mucho ¿verdad? bueno pues vamos a continuar a seguir comprando compras ¿verdad? si lo sé ¿qué más iba a llevar? ¿verdad? bueno creo que sal de ajo y sal de cebolla ya creo y algo más que iba a llevar algo que se le olvide algo que me acuerde no creo que solamente como la tibinití chiquita si también chiquitita la tibinita dice cuña Mayra hoy van a traer unas zapaterías santo Dios hoy también para comprar las zapaterías veanme cómo ando el día de hoy bien pifado ya no el día de hoy si como dicen nos viene como dicen bien cusca bien pifido snagy si ala dicen muchas cosas muy lindas pero si el bloqueado lo que falta el dinero y pues tan lindo si bien bonito si también es un escuro pero lamentablemente pues no hay para comprar un vestido para las niñas si amigas todo está bien muerto ¿te parece que tiene este vestido? 130 130 también está muy lindo que lindo miren amigos bueno pues mis hijas no tienen para ponerse un vestido de estos pero si primeramente yo más adelante tanto va porque ya más puedo sacar gracias gracias y ven a la casa y ese también está muy lindo ese que está ahí no sé y ya nos ayudamos al final de este bueno pues nos encontramos aquí en una surtindora bueno pues aquí doña Mayra va a comprar un chimichurri para echarle a la carne si vamos a ver que le vamos a hacer va entonces carne o pollo vamos a hacer va pero tiene que dar unos fracitos de chimichurri vamos a ver si hay que dejar que le hace mal con el chimichurri le hace mal se desporta acertón vamos a ver si y eso es cuánto cuesta 11 este vale 8 este vale 5 uy ahí va igual igual este me parece un maíz gris y el otro creo que más caro este si como que más granul este igual este vale 5 eso es para echarle los al arroz al arroz pero en vez de eso no le voy a echar eso sino que le voy a echar otra cosa agregarle al arroz otra cosa que no pueden saber ahorita si no le voy a agregar otra cosa porque si y margarina no va a ayudar aquí hay un mira sol dice mazola es que vamos a ver una de estas ajá al acá y eso que es bueno esas son alcaparras eso se le echa para para tamales o para tamales o para la comida y pues no encuentro lo que yo quiero por aquí debe de estar escondido a ver si lo encontramos por aquí dice sardina dice sardina sardina dice sardina vamos a ver vamos a encontrar acá creo que no hay no hay para echarle a la carne no y eso que es eso es para la carne para asar carne también igual de 20 cristales pero es diferente bueno es igual a la chimichurri es diferente a la chimichurri si pero yo creo que no hay porque no no hay bueno amigos como pueden ver doña mayra ya compró el chimichurri por fin lo encontramos no lo habíamos visto no lo habíamos visto si bueno amigos muchas gracias por estar viendo este hermoso video y se me había olvidado algo diga hable no no se me había olvidado algo este bueno amigos este se me había olvidado algo y creo que allá cuéntalo vamos a ver que es lo que va a comprar doña mayra que dice que se le olvidó mmm eso se le olvidó yo pensé que saber que se le había olvidado ah eso es aluminio es aluminio uy en serio pues mi yo no me acordaba es aluminio y cuesta si ahí tiene el precio creo si cuesta 5 creo ahí tiene el precio vean si 5 5 cada como se llama tiene su precio tiene su número de precio bueno amigos espero que les haya gustado este video muchísimas gracias por estar acá siempre viendo mis videos saluditos a todos y bendiciones a quienes nos están viendo muchísimas gracias que Dios me lo bendiga y pues nos veremos en otro próximo video bueno amigos esto fue todo por otra esperan un Dios que les haya gustado este video que no se pierdan el primer video así es saluditos a todos y bendiciones y Dios me los bendiga siempre gracias nos veremos en el próximo video gracias 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 gracias